Senadores cuestionan la política de erradicación y de sustitución de cultivos ilícitos del gobierno. Los campesinos son los más afectados. En el 2013 en Colombia, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, habían sembradas 48 mil hectáreas de coca y hoy hay 146 mil. El gobierno colombiano se comprometió con Estados Unidos a erradicar 100 mil hectáreas, 50 mil por erradicación voluntaria y 50 mil por erradicación forzosa. Esta última ha sido exitosa, pero la erradicación voluntaria no ha dado los frutos esperados. La sustitución de cultivos ha sido un fracaso. Del objetivo de 50 mil hectáreas, tan solo se han erradicado 6 mil de ellas. Ahí hemos tenido un problema grave, un problema muy de fondo en cuanto a lo que es el diálogo con los campesinos, porque naturalmente que no creen en la sustitución de cultivos. Para los senadores, los campesinos no se benefician del cultivo de la coca y en su mayoría están de acuerdo que haya sustitución, pero esta tiene que estar de la mano del desarrollo. Y en este punto, el gobierno no ha cumplido lo prometido. Que es una de las vías terribles para esas regiones donde hay que transportarse 7, 8.